La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Yo soy María Paula Alonso Torres Y ya llevo más de 15 años acompañando a las personas, a los líderes y a las organizaciones En la construcción de comunicaciones y relaciones efectivas Vamos a tener este espacio de compartir Qué delicia, este tema espectacular Y como siempre, decirles que esto no es una cátedra Esto es una conversación Adoro y me encanta el lenguaje y las conversaciones Y por eso les voy a pedir que siempre, todo el tiempo Y lo voy a pedir al equipo Positiva Que me esté compartiendo todo el tiempo Sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones Todo lo que tengan acerca de lo que estamos hablando Que para mí es un honor escucharlos Y para mí es un honor siempre responderles sus preguntas Ahora me gustaría preguntarles ¿Qué creen? ¿Qué es lo que hace que nos pongamos de últimos en la lista? ¿O que nos omitamos de la lista? Hay muchas razones Y las razones de Yo vengo a que me reconozcan Yo vengo a hacer feliz a las personas de mi equipo Yo quiero que me reconozcan en las organizaciones Yo quiero que me reconozcan en mi equipo de trabajo Muy bien, esto se llama referencia externa ¿Listo? Nos hemos identificado desde hace mucho tiempo Por algo que se llama referencia externa Y la referencia externa Así que generalmente nos movemos desde esa referencia externa Pero no contentos con movernos desde la referencia externa También nos movemos desde el miedo En lugar de movernos desde el amor Y cuando hablamos de esto es porque el amor propio Como les dije hace un momento Está viendo y satanizado entre comillas Como algo egocéntrico Al contrario del amor Entonces te dicen que seas humilde ¿Eso qué quiere decir? Que si soy humilde Entonces no tengo tanto amor propio Y si tengo amor propio Entonces no soy humilde Porque si tengo demasiado amor propio Entonces soy egocéntrico ¿No les parece paradójico? Y como siempre Yo los voy a invitar a que le abramos cabida A esto y a esto En lugar de pensar esto o esto No tenemos que elegir ¿Quién dice que no podemos ser personas? Que nos amemos a nosotros mismos muchísimo Y que además seamos humildes Y que además seamos sencillos Estamos asumiendo que no se puede Estamos asumiendo que solamente O hago esto o hago lo otro Así que la primera invitación de hoy es Abrámonos a la posibilidad de ser ambas cosas Abrámonos a la posibilidad De vivir desde el amor En el sentido de movilizarnos Desde el amor propio Y al mismo tiempo Desde la humildad Desde la generosidad Y desde todas esas características Que estamos buscando Si ustedes buscan amor propio O si ustedes buscan autoestima O si ustedes buscan este tipo de cosas En Google por ejemplo Les van a parecer menos asociados A lo que es el ego Así que recogí algunos De los que aparecen en Google Porque a mí me gusta mucho traerles cosas Así que lo que hoy quiero compartirles Son herramientas prácticas Para lograr ese equilibrio Y poder comprender Que yo puedo tener una vida de servicio Amándome a mí mismo Teniendo autoestima Y teniendo automotivación Y lo primero para esto Es explicarles Y lo voy a hacer Con un experimento científico Que tal vez ustedes Hayan escuchado O hayan oído hablar de él Y es el experimento científico De Masaru Emoto Que es este señor Que ven acá en la pantalla Este señor Hace unos años Lo que hizo él Fue tomar agua Agua normal Agua manantial Listo Y agua pura Y la puso En diferentes En diferentes tarritos Y le puso Música Y palabras Al agua Que fíjense Esta Las de arriba Que tenían Sinfonía de Mozart La Imagine De John Lennon Bueno Música Como el Te amo Gracias El agua Adquirió esta forma Y el agua A la que le pusieron Que lo conoce Claudia Super Muy bien Y el agua A la que le pusieron Palabras como Te odio Una música Súper densa Ok No voy a calificar Que música Porque acá Hay muchos melómanos Y yo no sé mucho De música Así que No voy a calificar Que música sea El agua Se empieza a tornar De este tono Entonces Masaru Emoto Lo que logra Es poder verificar Y hacer Tangible El experimento De que lo que te dices A ti mismo Impacta tu vida Tu cuerpo Somos 90 y no sé Cuánto por ciento Agua Y que Percibiendo esto Nos empezamos a dar cuenta De algo súper interesante Y es de la importancia De ese autoconcepto De esa automotivación Desde las palabras Desde lo que yo Me estoy diciendo A mí misma Todos los días Lo que yo me digo A mí misma A mí mismo Todos los días Es lo que se llama Identidad Lo que yo digo Acerca de mi identidad Y lo que yo digo Acerca de mi identidad Se vuelve una creencia A mí me encanta Este esquema Este esquema De Robert Dielst Y se llama Niveles lógicos De las creencias Ok Pero pues No importa la parte técnica Mucho Lo que importa Es lo que les quiero contar Entonces Cuando yo tengo Una idea Cuando yo tengo Un pensamiento Acerca de mí mismo Ese pensamiento Empieza a impactar Mis creencias Y esas creencias Empiezan a impactar Lo que yo hago Mis capacidades Y por lo tanto Mis comportamientos Así que yo hablaré Y actuaré Y me desenvolveré En un ambiente Que esté acorde Con eso que pienso Con eso que digo Con eso que hago Y con eso que creo De mí misma Damos cuenta Que nada más Por una creencia Ya la persona Puede desatar Un montón De características Puede desatar Un montón De comportamientos Y por lo tanto Se va a hacer Correspondiente A un ambiente A un ambiente Muy coherente Con el nivel De creencias Que tiene Y fíjense Esto Esto no lo vemos A simple vista ¿Por qué? Porque le acabo De dar la vuelta A la gráfica Y les acabo De poner La identidad Las creencias Las capacidades Y los comportamientos Casi que abajo Solamente el comportamiento El ambiente Y el lenguaje Es lo que yo Puedo ver Esto que quiere decir Que muchas de nuestras Creencias más profundas Y nuestros conceptos De identidad De nosotros mismos Ni siquiera Somos capaces De verlos ¿Por qué? Porque están tan profundo Tan profundo En nuestra psiquis En nuestra forma de ser Tan profundo En la parte En nuestro sistema De estructura mental En nuestro sistema De pensamiento Que no los vemos Con claridad ¿Ok? Y por lo tanto Cada uno de nosotros Actúa Siente Siente Oye Y se comporta De manera congruente Con su creencia Sin importar La realidad De la misma Es decir Sin importar Si su creencia Es válida O no A mí me encanta Esto Porque Nosotros Los seres humanos Muchas veces No estamos tan conscientes De cuáles son Esas creencias Que nos decimos A nosotros mismos Que con las que Hemos construido Nuestra identidad Esas creencias Que nos han vuelto Que nos han desarrollado Toda esa estructura De quiénes somos Cómo somos Y qué estamos haciendo Ahora con nuestra Forma de pensamiento Y con la forma Como pensamos Acerca de nosotros Se preguntarán esto Ok Entonces ¿Cómo puedo Identificar Esas creencias? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es esa revelación? Ese De poder decir Ok Me doy cuenta Que tengo esto Y quiero cambiar La estructura de creencias Quiero cambiar El nivel de creencias Que tengo Quiero cambiar La forma Como estoy pensando Acerca de mí misma O de mí mismo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno Pensemos en ese gallo ¿Qué importa? Si el gallo piensa Que el sol sale Solo para oírlo cantar Y empecé a pensar Todos necesitamos motivos Como el gallo De pensar Que hay algo superior A nosotros Llámese lo que sea Acá no importa Porque acuérdense Que acá somos abiertos A todo tipo de creencias No importa Si es Dios La Virgen De facta No importa cuál Pero qué delicia Nosotros tener Una creencia superior En quien confiamos Que decimos No le puedo fallar A esta persona Deidad Ser Lo que sea Pero ojo Que sea superior No puede ser Nuestros hijos Ni nuestro marido Ni nada No Superior a nosotros Como el sol Que está esperando A que yo cante Qué importa Si te crees Muy importante Qué importa Si te crees El gallo Que solo Que canta Solo porque el sol Lo oiga cantar Perfecto ¿Cuál es tu sol? ¿Por qué? Porque parte De la Parte de eso Es No solamente Está la autoestima Sino también El reconocer A que me agarro Que es importante En mi vida Que me da Esa ventaja Esa ventaja No ante los demás Ante a mí mismo Cuando me sienta mal Entonces Cuando yo tengo Ese sol Pasa algo Súper chévere Cuando yo tengo Ese sol Yo empiezo A definirme Y a poder Definir Quién Soy Yo Yo hoy Les quiero Voltear La pregunta Y preguntarles ¿Nosotros Sabemos Quienes somos? El día Que deje De hacer Lo que hago Seguiré Siendo Yo ¿A mí Que me define? Porque Porque sabemos Que hacemos A que nos Dedicamos Pero no sabemos Que nos define Ni definirnos Entonces aquí Les puse dos Palabritas Porque creo Que es súper Importante Que recuerden Que una cosa Es lo que hacen Y otra cosa Es lo que son Y comienza A definirte Comienza A definirte Poco A poco Ok Y poco A poco Puede ser Poco a poco No me refiero A que esto Es un proceso Largo No para nada Me refiero A que es Un proceso De hacerlo Detenidamente Es un proceso De hacerlo Pausadamente Entonces Puedes comenzar Por ejemplo Definiéndote A ti misma Y de optimismo Y definiendo También a tus hijos No que tú Los definas Sino ayudarlos A definirse Haz que se miren A un espejo Si no te amas A sí mismo Si no te reconoces Entonces ¿Tú cómo le enseñas A un niño A compartir Cuando no comparte Consigo mismo? ¿Tú cómo le enseñas A un niño A apreciar a otros A valorar a los demás A decir gracias Si no se dice gracias A sí mismo? ¿Tú cómo le enseñas A un niño A apreciar La belleza De las flores Si no le aprecia La belleza De su propia mano? Entonces Empecemos A definirnos Y bueno Los que tenemos hijos Podemos hacerlo En compañía De ellos En la medida En que tú Lo haces Este ejercicio Por ejemplo El del espejo También lo puedes hacer Tú como papá O como mamá Y no te sientas mal De mirarte al espejo Y decir Ok Me amo Me acepto Soy perfecto Soy completo Soy entero Entonces ahí Yo les haría La gran pregunta Y es ¿Cómo sería tu vida Si te amaras Al ciento por ciento? ¿Cómo sería esa vida Si nosotros empezáramos A pensar En nosotros mismos Primero? Ojo Cuando yo digo Piensa primero en ti No te estoy diciendo Que dejes de pensar En los demás Por favor Y tampoco Que pienses en ti Primero desde la rabia Ojo Pensar en ti Tiene que ser Un acto De amor No un acto De venganza ¿Listo? ¿Qué cambiaría Si nos amáramos Al cien por ciento? ¿Cambiaría nuestra relación Con nosotros mismos? ¿Cambiaría nuestra relación Con los demás? ¿Y cambiaría nuestra relación Con el mundo? ¿Con nosotros mismos ¿Qué cambiaría? La creencia Sobre nuestra propia identidad ¿Listo? Me gustaría Empezar a citar A un psicólogo Que me encanta Que es Albert Ellis Y Albert Ellis Lo que hizo Fue sacar Esas creencias Irracionales Búsquenlo en internet Es maravilloso Albert Ellis Lo que hizo Fue sacar Esas creencias Irracionales Que tenemos nosotros Acerca de nosotros mismos Acerca de los demás Y acerca del mundo Y lo que dice Albert Ellis Es que la primera Creencia irracional De los seres humanos Es que debemos Hacer las cosas bien Y merecer Merecer Ya les voy a hablar De la palabra Merecer La aprobación De los demás Por nuestras actuaciones Esa es la primera Idea irracional Que encontró Albert A ¿Y por qué les digo Que la palabra Merecer Es muy tramposa? Y por eso es que Albert la tiene En su estudio Porque la palabra Merecer Viene de un mito Bien particular Y es El Que nosotros Cuando hablamos De merecer Cuando hablamos De merecer Estamos pensando En recibir Algo que se nos ha quitado Y fíjense en la cosa No hay ningún cobro Por algo que hacemos Porque cuando nosotros Nos damos cuenta Que ese trabajo Es súper personal Que ese trabajo Simplemente Es el resultado De querernos A nosotros mismos Nosotros no estaríamos Pasándole la cuenta De cobro Absolutamente Nadie ¿Por qué? Porque se nos daría Se nos daría Simplemente Por el simple hecho De amar La idea irracional Que encuentra Arthur Evans Es que los demás Deben actuar De una forma Agradable Considerable Y juzgar Fíjense en esto Tan particular Y es que nosotros No contentos Con vernos Menos No contentos Con vernos Unas personas Que estamos Como al pendiente De si nos aprueban O no Entonces Lo que hacemos Es también Estar con el ojo Así Súper pendiente De que los demás También se comporten Como dice la sociedad Como decimos Nosotros Y como justamente Pensamos Que tienen que ser Y cuando no se hace así Cuando no lo hacemos así Atacamos Cuando nosotros Logramos salir De la idea irracional Empezamos a apreciar Al otro De una forma Más saludable Más sincera Y por lo tanto Nuestras relaciones Serán así ¿Listo? Es como Desde nuestro lenguaje Nosotros estamos Empezando A crear Estas Estas Separaciones Entonces Todo lo que hagamos Todo ese lenguaje Todo lo que expresamos La forma como nos expresamos Acerca de los demás Y acerca de nosotros mismos Va a determinar Si creemos o no En nuestro potencial Si yo les hago una pregunta Y aquí le voy a pedir Al equipo positivo A que me arroje Las respuestas Les haría una pregunta ¿Cuál creen que es La emoción Más bajita? Es la vergüenza La culpa Por eso Por eso Y acá quiero Y acá quiero Quiero quitarles Un momentico La pantalla Porque quiero que me vean Solo a mí Es Muy importante Reconocer Que todo Lo que nos haga sentir Culpa Culpa Vergüenza Por existir Es algo Que debemos Reencuadrar Ajustar Y cambiar Y la paz Es el sentimiento Más añorado ¿Sí? La alegría Fíjense que la alegría No está de primera La paz Es el sentimiento Más añorado Y La culpa La vergüenza Es el más bajito El doctor Albert Ellis Y él dice Que la vida Ofrece unas condiciones Buenas y felices Para que yo pueda conseguir Lo que quiero Sin esfuerzo Y comodidad ¿Listo? Esa es la creencia irracional Y no Muchas veces la vida No me provee eso Pero yo elijo Cómo quiero pensar Ante la vida Yo elijo Si quiero pensar Desde la tristeza Desde la vergüenza Desde la dificultad Y acá Hay algo bien interesante Y es que nosotros No nos tenemos Que poner En un modo De sufrimiento Desde lo que tengo Y lo que soy yo Cómo puedo ampliar Esa zona De confort Para lograr Estabilidad emocional Para lograr Autoestima Para lograr Autoconocimiento Y sobre todo La automotivación Que en algún momento No tengo Lina Pues así es Muchísimas gracias Por esta invitación Como siempre Me encanta Hacer parte De estos Espacios revolucionarios Y más de esta revolución Del amor propio Gracias a todos Por su participación Los dejamos Con el siguiente video Que tengan Una feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!